Bueno, vamos a corregir el primer parcial de la segunda evaluación de Economía del Primero de Machiller. Como veis, un examen sobre lo que sería el mercado de trabajo, en el que hay una parte teórica, como siempre, y un ejercicio sobre el mercado de trabajo, y un recorte de un periódico sobre el que había que hacer una pequeña reflexión, la reflexión puede ser, desde distintos campos de estado de trabajo, el ejercicio vale tres puntos y el ejercicio de reflexión uno. Luego hay tres preguntas, que valen cada una de las tres seis puntos, la primera tres puntos, que sea el tipo de desempleo, la segunda teoría explicativa del desempleo dos puntos y la última, políticas activas de empleo, un punto. Entonces, vamos a quedar por la parte teórica, para luego dedicar más que al ejercicio. Tipos de desempleo, acordaros que había dos formas de clasificar, en función de las personas o colectivos que luego sufríen, o en función de las causas que provocaban, o digamos, de la estacionalidad, o la situación. Según las personas, había desempleo juvenil, que decíamos que en todos los países hubo un desempleo muy importante, en caso de España particularmente, porque estaba asociado con el tema de las casas de formación y demás. Acordaros que para estar en el desempleo, había que estar afrontado al paro, o estar buscando trabajo, y en algunos casos, como el caso de España, no ser estudiante, ¿por qué? Si no, pues estaba desde el periodismo y el desempleo, ¿no? Según un caso, estudiante de mujeres, mujeres y colectivo femenino en España, particularmente, tiene una gran discriminación laboral, aparte de que existe el texto de cristal, o que también existe una discriminación salarial en torno al 21-23%, pues también hay un colectivo femenino desempleado a cualquier nivel de edad, ¿no? Luego teníamos los parados de más de 45 años, que se considera el parado de la población, que quiere un colectivo muy importante y muy peligroso, porque generalmente tienen personas a su cargo, y hay que intentar solucionar esa situación lo más rápido posible, ¿no? Y luego gente con bajo nivel de cualificación, ¿no? Eso, de cualquier nivel de edad. La colonia española, en característica de por qué, bueno, pues, bien por determinados periodos históricos, o bien por determinadas circunstancias, como la burbuja inmobiliaria que hubo a principios del siglo XXI, pues hubo colectivos y franjas de edad de personas que no terminaron la formación y tuvieron una cualificación escasa, ¿no? Esto sería, bueno, pues, según expresiones. Y luego, otra forma de clasificar, que era cuando hablábamos de desempleo friccional, cíclico, estructural o coyuntural, ¿no? El friccional tiene que serán economías de pleno empleo y que aquellas personas que están cambiando de trabajo en un momento determinado y que no vamos a poder hablar de 500%, 4%, pero serían solo estaciones de pleno empleo. Y todo lo que ya se pasa en pleno empleo, ¿no? Luego tenemos el desempleo cíclico, que es el que se da a lo largo de lo que sería el ciclo económico. Hay años en los que el empleo crece y hay otros en los que la actividad económica se aparentiza o decrece y el desempleo aumenta, ¿no? Luego tenemos el estacional, que sería el de cuando nos encontramos en el fin de Navidad y el gente que se va al paro, o el fin de vacaciones de verano y el gente que se va al paro, o, pues, en situaciones, por ejemplo, como la vendimia o momentos a lo largo del año que determinen el que la gente se vaya a descargar. Y luego tenemos la estructura, que es el más importante de todos, que quiere dar la duración y que es el que, por ejemplo, existen economías, como por ejemplo la española, que necesita cambios en las estructuras no productivas y en las instituciones para conseguir ese equilibrio, ¿vale? La segunda, teoría de los implicativos del desempleo. Acordaos que hay dos teorías implicativas del desempleo. La primera, la neoclásica, que dice que la causa del desempleo, vamos a dibujar la granja, que se ha impugado la oferta y que se ha impugado la demanda, la situación de equilibrio sería el escenario.la y wwa. Bueno, pues el desempleo, la explicación, en especial, perdón, neoclásica del desempleo, dice que existe una rigidez a partir de un determinado nivel, que llamamos de salario mínimo, que nos da un exceso de oferta y que, como bien fensible a la baja, esta situación no se puede reducir, ¿no? Acordaos que esta situación solo se produce en situaciones de empleo-empleo y en situaciones, podemos decir, idílicas en los que los salarios son muy altos. Pero hablar de que economía es como la española, está aquí la explicación del desempleo, pues, y es, cuanto menos, excesivamente aventurada y excesivamente hipócrita, porque sabéis que los ruidos españoles son bastante bajos inicialmente, ¿no? Y luego hay la teoría minesiana, que nos dice que la causa del desempleo no está en el mercado de trabajo, sino que está en la imposibilidad de que exista un crecimiento económico que nos lleve a una situación de empleo-empleo, ¿no? Bueno, pues esto, ¿cómo se consigue? Ya la demanda de bienes y servicios, y la oferta de bienes y servicios, lo que nos dice la teoría neoclásica, y que tiene que haber un incremento en la demanda, hasta aquí, por ejemplo, para que las empresas tengan la necesidad de fabricar más y tengan la necesidad de contratar más mano de obra. Esta sería la función inicial, esta sería la final de XB. Entonces, ¿qué ocurre? Que si las empresas necesitan contratar más mano de obra, ¿qué aumenta? ¿La demanda de trabajo o la oferta de trabajo? La demanda de trabajo, y luego nos despertaríamos en una situación polar como esta, con lo que en una situación LEA pasaríamos a una LEB de mayor nivel de dinero. Luego la teoría keynesiana, bien más holista, más completa, porque interacciona el mercado de bienes y servicios con el mercado de trabajo. Cuando lleguemos a trabajar sobre el sistema financiero, veremos cómo el Banco Central Europeo, durante el gobierno de Mario Draghi, lo que estuvo fue incentivando el que esto, que se desplazase, la curva de la demanda se desplazase, bajando de Uribo, recordar que tenemos un ganado que levanta a mí. ¿Se trata de Euron? Sí, se trata de Euron. ¿Euron? ¿Fernando o Fernández? ¿Euron Fernández? ¿Fantó todo el día? Bueno, entonces tenemos una situación en la que es imposible, si no se producen incrementos de dinero, de recursos, de renta, para que la economía se desarrolle y se pueda producir este efecto bondadoso en el caso. Y luego las políticas activas de empleo, recordar que las políticas activas son los que intentan mejorar la cualificación de las personas en las situaciones comunes para que se incorporen al mercado de trabajo. Luego tenemos las pasivas, pero que intentaban mantener a la gente en esa situación de desempleo. Pues dentro de las políticas activas, podríamos hablar de aquellas que comenten el empleo para menores de 30 años, por ejemplo, la cualificación, el daño de los cursos, el motivarlos de alguna manera. Luego tenemos para colectivos especialmente afectados, como pueden ser los jóvenes, mujeres y demás. Luego tenemos la mejora de la formación profesional y la última que sería el mejorar el emprendimiento. Si os dais cuenta, todo va encaminado a mejorar la formación o los recursos de aquellas personas que están en el desempleo para adaptarlos y que puedan acceder al mercado de trabajo. Hay un planteamiento muy interesante en algunos pensadores o profesores o trabajadores que están relacionados con todo lo que sería la formación y las necesidades del mercado de trabajo que dicen que, por ejemplo, la enseñanza española, estimado que es español, no está orientado a las necesidades del mercado. Si tú tienes una enseñanza que no está orientada a las necesidades del mercado, vas a fabricar parados. Vas a hacer fábricas de parados que luego estén a la vez desmotivados porque hicieron cursos, hicieron formación y no encuentran ningún mercado de trabajo. Y luego, esto sería la parte teórica, la parte práctica, hay una decisión que vamos a hacer ahora y vamos a ver el artículo este que estaba aquí, que yo os decía que vale un punto, este que está aquí, este, que sería, bueno, creo que era del diario El Mundo, El País, tampoco se me acuerdo, que dice que los empleos mejor pagados tampoco están a salvo de la automatización. Bueno, pues, esto está relacionado, sobre todo, con el intercambio o el efecto de sustitución que se produce en el mercado de trabajo por el cual se está cambiando mano de obra por tecnología. Entonces, ¿qué ocurre? Inicialmente, bueno, pues, eran trabajadores manuales, trabajadores poco cualificados, los que eran sustituidos por marginaria. Recordar, por ejemplo, estamos en un estado de la Viana, vimos en una pancarnera en la que se fue sustituyendo la mano de obra de la mina por, primero, por los picos hidráulicos y, al final, ya por todos los enlazadores que fueron eliminando mano de obra, ¿no? Pero también ocurre en puestos más cualificados, por ejemplo, hoy en día, por lo que quiere la nanotecnología, por lo que son, bueno, pues, empleos, digamos, de alto nivel tecnológico, también se están sustituyendo por máquinas y cerebros cada vez más cualificados, ¿no? Y cada vez hay menos, digamos, margen de maniobrabilidad para lo que quiere el trabajador intelectual o físico, ¿no? Por eso tiene que haber un cambio en la mentalidad de lo que se llama reparto de trabajo y en el reparto de asignación de recursos, ¿no? Bueno, cualquier cosa de las que hubieseis comentado, si alguno o alguna gente hiciera alguna cosa que haya resultado también sobre esto, pues, podéis decirlo, que no habría dicho. ¿Alguno puso alguna u otra cosa? Sí, el mismo acuerdo. Ah, que si alguno puso alguna u otra cosa más de lo de puertos. Claro. Y ahora vamos a ver el ejercicio. Bueno, pues nos dice, las curvas de oferta y demanda del mercado, de un mercado de trabajo, tienen la siguiente forma. La curva de demanda era 300 menos 2W cuadrado y la curva de oferta era W cuadrado menos W más 250. Bueno, y nos dice, vamos a dibujar aquí, vamos a hacer un pequeño para no tener bastante espacio nuevo. Este es el número de equilibrio, LA y W2A. Nos dice, lo primero de todo, calcular los valores de la curva de oferta y demanda para los niveles de salarios W cuadrado, el apartado 1 sería W, W igual a 2, W igual a 5, W igual a 10, y aquí pongo el valor de la curva de demanda y el valor de la curva de 0. Bueno, pues, solo quiero sustituir el valor de W aquí por 2 y en este caso también. Esto sería 300 menos 8, serían 282 y en la curva de oferta sería 2 al cuadrado 4, 4 menos 2, 2 más 250, 252. Si fuese 5, pues sería 300 menos 50, sería 250, y si fuese aquí, sería 35, menos 5, 20, más 250, 270. Y W igual a 10, sería 300 menos 200, sería 100, y aquí sería 100 menos 10, 90, más 250, sería 340. Estos serían los valores de la curva de oferta y la curva de oferta para estos niveles de sal. El apartado 2 me dicen que determine la situación de equilibrio, pues como en el mercado de trabajo, la situación de equilibrio se consigue cuando la curva de oferta y la tendencia de guarda son iguales. O sea, en este punto, nos volvemos por embarazos. Entonces, yo digo que esto sería igual, 300 menos W cuadrado, es igual a W cuadrado, menos W, más 250, lo paso todo a el primer miembro y tengo 300, menos 2 W cuadrado, menos W cuadrado, más W, y menos 250, ¿no? Igual a 0. Esto sería menos 3 W cuadrado, más W y menos más 50, ¿no? Igual a 0. Bueno, entonces, ahora W sería igual a menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado, menos por menos, más 4 por 5 20 por 3 600 partido de menos 2 por 3 6. Entonces sería menos 1 más menos raíz cuadrada de 601 ¿Habéis una cantidad por ahí? Sí. A los raíz cuadradas de 601 24 por 5 Bueno, es que menos es que menos de 1 más 1 sería 1 más 24 5 y la otra sería 1 menos 24 5 estanulámosla luego sería 25 5,5 euros 5,5 euros esto sería entre 6 entre 6 perdón vale vale entre 6 sale 4 con salía 4 con 5 4 con 5 vale vale esto sería 4 con 25 4 4 4 25 y la cantidad la puedo determinar por la curva de demanda o por la curva de oferta que saldría lo mismo vamos a calcularla por la de demanda que llevo es corta sería 300 menos 2 por 4 25 al cuadrado 4 5 al cuadrado por 2 y 300 menos 200 menos 2 por 4 25 a ver 4,8 más o menos 17 por 2 300 menos 35 263 por 80 esto sería unidades 263 y el apartado 3 me dice que ocurre si el salario aumenta 3 euros si W aumenta 3 euros o sea que sería W el nuevo W sería 7,25 entonces hay que calcular la curva de demanda para 7,25 sería 300 menos 2 por 7,25 al cuadrado y la curva de oferta 7,25 sería 7,25 al cuadrado menos 7,25 más 250 y en el otro caso sería si el salario baja 2 euros el nuevo salario sería 2,25 entonces tendría que calcular la demanda para 2,25 sería 300 menos 2 por 2,25 al cuadrado y aquí la curva de oferta sería 2,25 sería 2,25 al cuadrado menos 2,25 más 250 ¿qué ocurre? voy a coger un controlador que cuando el salario está por encima del salario de equilibrio aquí habría un exceso de oferta en este caso habría un exceso de oferta lo vamos a controlar y si el salario está por debajo del equilibrio lo que habría sería un exceso de demanda un exceso de raro entonces por eso la situación de equilibrio en el mercado de trabajo la de aquí en la parte de abajo siempre es un equilibrio estable porque cuando el exceso de demanda los precios en este caso los salarios tienden a subir y cuando el exceso oferta en este caso los salarios tienden a bajar ¿vale? ¿alguna duda? ¿preguntas?